¡Suscríbete al canal! Es una parte que todos tienen que saltar al mismo tiempo, los escarbadientes, pero están uno al lado del otro muy pegaditos, dice acá. Pegás un golpe y saltan, y ahí es cuando vos tenés que usar las medias para agarrar los escarbadientes, mientras la tostada se está quemando. Tenés que reducir un poquito las instrucciones para que podamos aprender bien el juego. Bien, quisimos hacerlo, ¿eh? Sí, está buenísimo, hay que inventar un juego. Claro, pero mirá lo que hizo. Sí, es mucho, es mucho. Bueno, ayer estuvimos conociendo, vimos un video de unos niños que estaban jugando en distintos lugares, ¿se acuerdan? Algunos en el campo, otros en el barrio, otros en un lugar que había muchos edificios y muchos vecinos, y jugaban a diferentes cosas, algunos juegos que seguro juegan todos, otros que inventa cada uno en su casa, ¿no? El de las muñecas siempre es distinto. Claro. Algunos otros tienen reglas. Hoy vamos a conocer juegos de otros países. ¿De otros países? Sí. Porque en otros países también juegan. Sí, en todos los países juegan y desde siempre juegan. Eso también, juegos que tienen muchos, 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 muchos años. Y hay juegos que se juegan en todos los países. Y hay juegos que se juegan en todos los países, y hay juegos que se juegan en otros países, que son parecidos a un juego que se juega en otro lado. ¿Ah, sí? No como que por ahí uno puede encontrar relaciones. Vamos a conocer primero un juego que se juega en China. ¿En China? Sí. ¿Saben dónde queda China? Qué lejos. Es lejos, es lejos. Podemos ver en un mapa para ubicarnos. Ah, mirá qué bueno. Ahí está. ¿Dónde está China? Ahí les voy a mostrar, voy a ir a mostrarles dónde está China. Ah, ahí no tenemos la... Tengo la batuta, miren. Igual llego a China. Ah, bueno, llegá. Llego a China. Llego hasta China, mirá. Llego a China, qué lejos. Acá está China. Mirá, acá está Argentina. Ah. Y acá está China. Y digo a los camarógrafos, y ahora voy a mostrar Argentina. Y acá está Argentina. Y ahora vuelvo para China. Y ahora vuelvo para China. Bien, y este es un juego que se jugaba o se juega en China y se llama La cola del dragón. La cola... La cola del dragón. Miren, se juega así. ¿Hay dragones en China? La cola del dragón. Claro, bueno, viene de la tradición. Vamos a jugar a La cola del dragón. Se juega así. Se juega de a muchos. Es un juego que se juega de a muchos. No se juega... Emi y yo, no alcanzamos... Pueden mostrar si quieren, pero no van a alcanzar. No, bueno. Bueno, se juega así. Hay que hacer una fila de chicos y de chicas, ¿no? Sí. El primero de la fila es la cabeza del dragón. Sí, buenísimo. Y el último de la fila es la cola del dragón. ¿Una fila? Una fila que tienen que estar todos agarrados de los hombros. Ahora no lo podemos hacer, pero... Están ahí, van así y vienen así. Sí, todos agarrados del hombro del de adelante. Ahí está. El de adelante de todo de la fila, el primero de la fila o la primera de la fila es la cabeza del dragón. Sí. El último o la última de la fila es la cola del dragón. Ahí está. ¿Cuál es el juego ahora? ¿Cuál? El dragón está quieto hasta que se cuenta uno, dos, tres. Y la cabeza del dragón, o sea, el que está delante, tiene que tratar de agarrar, girar y agarrar a la cola del dragón. ¡Oh, tremendo! Tiene que hacer esto, como ven, hacer así, así. Sí, pero no se puede desarmar el cuerpo. O sea, todos los que están en filita no se pueden soltar. Si el que está en la cabeza del dragón logra tocar a la cola del dragón, sigue siendo la cabeza del dragón. Ahora, si en tratar de tocarlo y girando y corriendo, el dragón se desarma, es decir, que la fila se desarma, tiene que ir al final de la fila, pasa a ser la cola del dragón y el que estaba segundo pasa a ser la cabeza del dragón. Me parece muy divertido, distinto, no encuentro muchos juegos parecidos que juguemos acá, por ahí ustedes conocen un juego parecido. Pero vamos juntando ideas para el recreo. Pero es muy divertido cuando seamos muchos y podamos correr por todos lados. Jugar al dragón, ¿cómo se llamaba? La cola del dragón. La cola del dragón, que es un juego chino que lo podemos aprender ahora que lo conocemos. La cola del dragón. ¿No? Me encanta. Sí. Me encanta. Buenísimo. Conocemos uno de otro país. ¿De dónde? A ver. De Perú. De Perú. Ah, acá cerquita. Es más cerca que China, Perú, porque es en nuestro continente. Se los voy a mostrar dónde está Perú. ¿Dónde está Perú? Ahí voy. A ver. A ver. Dijimos que acá estaba Argentina, acá está Perú. Cuando te acercás no ves nada en el mapa. Estás marcando bien. No, caminando no es muy lejos. Ahí está. Ahí está Perú. Estamos en el mismo continente. Acá está Argentina, acá está Perú. Estaban en el mismo continente. ¿Sí? ¿Cómo se llama y cómo se juega este juego? Es el juego con frijoles. Con frijoles. 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 Frijoles son los protos. Los protos, sí. Bien. Y dice, los juegos con frijoles, hay muchos juegos con frijoles en Perú. ¿Sí? Hay uno que es muy sencillo que se llama Al Chontis. ¿Al Chontis? Chontis. Todos juntos. Chontis. Separado. Al Chontis. Juguemos Al Chontis. Al Chontis. Eso, exactamente. Y es un juego que los jugadores colocan, se colocan a cierta distancia uno del otro. Cada uno con su frijol. ¿Sí? Podemos hacerles cuenta. A ver. Los frijoles. Son fichitas. Esas fichitas son los frijoles. Cada uno con su frijol. Ay, ahí te paso tus frijoles. Y tienen que ir golpeando los frijoles, tirando, ¿sí? Con tiros fuertes o suaves y se van acercando al frijol del otro. El primero que acierta y da con el frijol del otro, se lo queda, se lo gana. Ah, como jugar a la bolita. Ah. Pero con frijoles. Pero con frijoles. Es parecido exactamente. Este era el tuyo. Ya no me acuerdo cuál era el tuyo, cuál era el mío. Ah, porque hay que tener el mismo. Ahí le pegué. Ahí se me quedó con este. Ahí está. Y se lo queda. Ah. Cuando toca este, el que llega. Ese está bueno en casa si tenemos ahí una bolsa de brotos. Podemos jugar con brotos, podemos jugar con bolitas. Con bolitas, con fichitas. O sea, que este es un juego más parecido a los que jugamos algunos de nosotros. Ahí está, le pegué a ese. Este te llevas. Que lo conocemos. Bien. Me gusta este, ¿eh? Sí. Y para este no hace falta hacer muchos. Para jugar con frijoles o a las bolitas como jugamos nosotros, se puede jugar solo, se puede jugar de a dos, como Maga y Emi. Sí. Ahí está. De a tres, de a cuatro. De a tres, se puede jugar de a muchos también. Y hay distintos juegos que se hacen con los frijoles que cuentan en Perú. Vamos al próximo. Dale, tenemos un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. Ay, bueno, pero les cuento el, espera aquí, el jefe. El de Canadá. El Kikeri. El Kikeri. Es de Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. O les cuento el de Canadá. No, Inglaterra. Bueno, el de Inglaterra. Se elige un jefe del juego por sorteo. Sí. Este busca un lugar suficientemente grande para esconderse. Se esconde. Se esconde. Todos los demás, es como la escondida, pero al revés. Ay, qué divertido. El Kikeri. ¿Sí? Acá yo lo conozco como la sardina. Ah, entonces acá también se juega. Sí, acá también. Es una escondida al revés. Se esconde uno. Sí. ¿Sí? Todos contamos, todos los demás contamos. Cuando llegamos, acá dice hasta 100 que cuentan en Inglaterra, un montón. Bueno, cuando llegan al 100, salen todos a buscar. El primero que lo encuentra se esconde con el que se escondió. Y se quedan dos escondidos y todo el resto sigue buscando. Vuelven a contar. El primero que los encuentra se queda escondido. ¿Sí? Y así se van a esconder. Todos los que encuentran el escondite se van quedando escondidos. Hasta que queda uno solo buscando a todos. Hasta que queda uno solo buscando a todos. Y paren que les muestro dónde queda Inglaterra, que no les dije. A ver. Este juego es de Inglaterra, que ya lo habíamos visto cuando vimos la guerra de las Malvides. Todo eso. Claro. Ahí está. Perfecto. Hay que cruzar todo el mar para llegar a Inglaterra. Bueno, tenemos que ir al recreo, Maga. Sí, 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 sí. Pero un día volvemos, ¿eh? No se vayan. ¡Qué rápido! Nos vamos al recreo, cortito, cortito. Y enseguida, bolsí. Bueno, nos vamos al recreo. Si me ha componer servicio, me provocas cuando te sacudís. Este ritmo es universal. ¡Gracias!